José Castillo, dirigente del PRM, de la línea del diputado Francisco Villegas, quien es diputado por la provincia de Altagracia y prestigioso abogado. Buenos días, Benjamín. Gracias por pasar por aquí, por nuestras oficinas. Y un saludo a tu público y a todo el municipio de Higüey y provincia de Altagracia. Doctor, ¿cómo usted ve la llegada de la juramentación del alcalde de Higüey, doctor Rafael Barondulú Cholitín, que fue aliado en la pasada campaña? Y según escuchaba el doctor Massimil, me decía que la llegada de Rafael Barondulú Cholitín, eso significa sumar que el partido está creciendo, pero me gustaría escuchar su opinión. Sí, claro. Todo el que quiera venir al partido a sumar, el PRM lo recibe con los brazos abiertos. Cholitín fue un aliado al PRM en las pasadas elecciones y entendemos que es un buen activo político. Por tanto, el PRM en el municipio de Higüey, en la provincia, con la llegada del doctor Cholitín, lo que hace es que se fortalece y tenemos un triunfo seguro en las elecciones municipales, ahora en febrero de los 18 días mediados. Sí. Es bueno que nos hablen un poquito de las diferentes actividades que hace el licenciado Rosilla, junto con el diputado Villegas, el equipo, ya que ustedes se mantienen haciendo trabajo, visitando gente. ¿Es muy activo? Sí, así es. Nosotros siempre, nuestro líder político, Francisco Villegas, siempre mantiene sus orientaciones sociales, su plan social, siempre activo, ayudando a la gente, construyendo casas, dándole ayudas, operativos, ahora viene Semana Santa, viene también lo que es el Verano Divertido con Francisco Villegas, que se hizo el verano pasado, ya lo estamos preparando, estamos preparando todas las actividades, el Día de la Madre también viene, todas las actividades que vienen en lo delante, ya el equipo de Francisco Villegas se está preparando para darle a la población y ayudar en lo que se necesita. Sí. Conversando con el licenciado José Castillo, quien es dirigente del PRM y prestigioso abogado, licenciado, ¿tiene aspiración y arregidor? Ahora estamos aspirando a ser regidor para el 2024 y estaremos siempre donde el pueblo nos quiera y también nuestro líder Francisco Villegas. Somos un soldado del PRM y del diputado Francisco Villegas. ¿Qué inquietud tiene de ser regidor, ya que hoy tiene muchas situaciones, principalmente el tránsito es un problema, muchos problemas que quizás muchos regidores no lo hayan logrado por su propuesta? Sí, mira, Higüey, el municipio de Higüey y la provincia de Santa Gracia en general merecen un desarrollo, un desarrollo integral de manera general. El municipio o la alcaldía es un gobierno municipal, que es un eje transversal delante de todos los ciudadanos. Entonces, todo ciudadano en una u otra ocasión tiene una cercanía con el ayuntamiento. El ayuntamiento puede mejorar la dignidad o la calidad de vida de todos sus ciudadanos. Y por eso es que se necesitan regidores y personas que vayan allá con capacidad para ver cuáles son los problemas y buscarle soluciones a que el ciudadano o el municipio higüeyano pueda mejorar la calidad de vida en todo el sentido de la palabra. ¿Usted cree que se puede pensar en un futuro, en que voy a hacer una vía de circulación, entiéndase, desde la entrada de Jogodulce o la salida de Salluvos hasta llegar a la carretera meña, para así no haya tantos tapones? Sí, pero ya esas son acciones que coinciden en lo que es el gobierno central. El gobierno municipal va dirigido más a fomentar lo que es el desarrollo económico y el desarrollo estructural del municipio completo. Claro que sí, esas son obras que vendrían a mejorar la calidad de vida de nuestros higüeyanos, en el Tragasiano, pero el ayuntamiento en sí no tiene facultad para realizar ese tipo de obras porque ya son obras a nivel macro que las realiza el gobierno central. Pero con el apoyo del gobierno, ya que el presidente Luis Aguinaldo ha estado dándole apoyo al alcalde Cholitín, quizás no en este periodo, pero en el otro cuatrenio. Sí, claro, gestionar esas obras y tener visión, así como la ha tenido nuestro alcalde Cholitín, que de verdad que ha querido transformar y ha transformado el municipio de Higüey. Así que ya los próximos días van a inaugurar el boulevard. Así es, de un mediante vienen varias inauguraciones, encabezadas así por nuestro alcalde Rafael Barón de Lucho Cholitín. Muchas gracias, licenciado. Gracias a usted y gracias a tu público televidente. Amigos televidentes, se escucharon al licenciado Lucía Castillo, quien es abogado y dirigente del PRM aquí en la Alta Gracia, de la línea de licenciado Francisco Villegas, diputado. José Colón en cámara, yo soy Benjamín Sereño. Por el momento es todo lo que tengo.